saldo de lectura la novedad editorial con alejandro orteganeri y el reborujo cultural en un mundo editorial cada vez más complejo dominado por las grandes transnacionales que se han ido comiendo paulatinamente las empresas pequeñas existen editoriales independientes es la muestra más palpable de la resistencia pero que además se especialicen en el periodismo poco convencional en el gonzo es para considerar esa empresa un fuera de serie podemos presumir que en méxico la tenemos y se llaman producciones el salario del miedo y se la debemos al escritor jm servín aquí no se le puede reprochar su compromiso con la crónica el periodismo y las historias que vomitan las ciudades y más cuando están siendo narradas por plumas emergentes como queda plasmado en el libro que hoy nos ocupa el que reúne lo mejor del séptimo gran premio nacional de periodismo 11 desde hace ocho años el salario del miedo ha convocado a periodistas cronistas y escritores en general a formar parte de este certamen contra todo pronóstico se ha mantenido firme en su carrera y ha logrado editar siete libros además de entregar un premio económico al ganador y correspondiente a 2021 fue para alfredo muñez lanz quien en su crónica visita al west end nos narra con crudeza las visitas conyugales que una mujer realiza al interior de uno de los penales más sórdidos en la ciudad de méxico alúñez lanz se le unen nueve menciones honoríficas y con su aportación completa en el libro que llegó este año algunas librerías alma vigil en la escéptica contra la virgen del río cuenta con mucho humor ironía los milagros de la virgen de guadalupe en monterrey nebo león mientras que olivia guarneros en movimiento pendular nos lleva a pasear por los rincones oscuros y eróticos de puebla para demostrarnos la doble moral de esta ciudad custodiada por ángeles yo aborté de samantha páez es quizá una de las crónicas más duras de este volumen pues en primera persona la autora narra su experiencia en este hecho en tanto daniela jurado con un reportaje más clásico da cuenta de los últimos días del multiforio look un escenario al sur de la capital del país donde la banda james addiction filmó un concierto para una película y en la calle de los espejos escenas del infierno en mancouver javier zavala nos traslada hasta lo más sórdido de la ciudad canadiense donde evitan zombies adictos a las drogas cierran el libro las crónicas bravo tango de eduardo prado en la que narra su incursión al cuerpo policial de la ciudad de méxico a falta de empleo y en el punto más álgido de la pandemia de covid-19 causas de fuerza mayor escrita por un servidor sobre mi paso como profesor de historia en secundarias llenas de alumnos con la vida destruida por la violencia y el reportaje la muerte en los torneos de lazo de héctor ríos gonzález que verse sobre el desafío de los jinetes a la muerte en unos torneos salvajes celebrados en yucatán el libro que conmemora el séptimo gran premio nacional de periodismo bonzo no solamente puede leerse como un mapa geográfico de lo que están haciendo los discípulos del gran con teresa también como una radiografía de ese cuerpo que es méxico por cuyas venas corre la lascivia la doble moral la religión el desempleo el fracaso de la educación pero sobre todo la violencia asómese pero le advierto que no saldrá ileso no Gracias por ver el video.